celebró sus 52 años de manera especial al lado de su ex Juan Osorio y su hijo Emilio. La prensa llegó a su casa para felicitarla y en la plática salió el tema de Geraldine Bazán. ¡Ay Dios! Y la supuesta brujería... ¡Ay, qué crees que me enteré ayer! De manera exclusiva les digo aquí que Geraldine Bazán va a hacer un libro contando todo lo que vivió al lado de Gabriel Soto. Así que si pensaron que la historia iba a parar aquí... Oye, ¿y el brujo es coautor del libro o qué? Es que el brujo ya salió a decir que él es el brujo y que sí les hizo los amarres y los enredos y las cosas. ¿A Geraldine? A Geraldine y a alguien más, vean. Oye, es que hay que soltarlo. Cuando ya no te quieren, suéltalo, Geraldine. Nurka Marcos celebró 52 años de vida en compañía de su hijo Emilio y el productor Juan Osorio, quien fue el patrocinador de la comida en el evento. Muy bien vivido, muy bien comido, muy bien dormido y muy bien alimentado de madre. Es muy importante concentrarme en que las energías vente automáticamente bien rápido. Claro, porque el cumpleaños es de los dos. ¡Hola! 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 ¡Qué onda! ¡Hapy verde! ¡Yuyu! ¡Hapy verde! ¡Yuyu! ¡Yuyu! ¡Hapy verde! ¡Bebecito! Pero, obviamente, que les deseo de todo corazón que tengan mucha armonía, mucho amor y mucha salud. Yo creo que nunca nos vamos a olvidar de los principios y los valores que hay que inculcarle a Emilio. Polémica como de costumbre, la cubana fue cuestionada sobre el tema de la brujería y si cree que Geraldine Bazán pudo haberla practicado en contra de Irina Baeva. No, ella no tiene, mío, si no tiene, mío, si no tiene, Geraldine, por esa capacidad para pensar en sí misma, cree que va a tener capacidad para pensar en una religión o en una obra o en algo, no, mío, no le alcanzan las neuronas. Niurka, incluso, le mandó un consejo a la guapa rubia. Y Geraldine, ya le dije que buscara un hombre para su vida, que el día que empiece a quimbar, se va a olvidar de Gabriel Soto. Necesita ocupar sus tiempos, tiene que masturbarse más seguido y tiene que quede perdida si no encuentra un machito todavía, ¿verdad? Entonces, que se vaya a una tiendita de sexo erótico y se compre unos cuantos... plásticas. Por último, espera que el 2020 sea un mejor año para Geraldine Bazán y no caiga en malos pensamientos. Bueno, pero eso es malo, porque eso arrastra a vosorbo, entonces todo lo que ella desee le va a pasar. El mal que desee para los demás le va a pasar a ella, así que más bien mejor que deje de estar deseando el mal, porque así le va a ir en su año. Todos los días sale el sol, flyó Machuca. Uy, se le va con todo a Geraldine Bazán. Miren, yo lo que el otro día decía, no se trata de tomar partidos, pero en base a las acciones, pues la gente puede recibir diversas opiniones. Yo creo que hasta el momento, pues, iba un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, y van como, ¿no?, respondiéndose. Pero Gabriel dijo que ya no va a volver a hablar jamás de este asunto, que lo último que dijo fue las fotos que subió y que hasta ahí lo quiere dejar, porque al final es la madre de sus hijas. El otro día le decía a una persona, yo podría también decir muchas cosas más, pero ¿para qué? Si es la madre de mis hijas. Y a veces me tengo que defender porque si no quedó mal, pero ya no voy a hablar, porque si no, pues nada más nos estamos complicando. Ojalá lo cumplan. Oye, a ver, pero ya apareció un brujo, ¿no?, dices. Ya apareció un brujo y dice que él certifica que Geraldine fue con él. Hay que ver quién es este brujo y por qué sale ahora de sí. A ver, yo nomás les quiero decir algo. O sea, debe de haber energías positivas y negativas, eso me queda muy claro. Pero nadie va a estar contigo porque un brujo quiera o porque te hagas un amarre. Uno está con alguien por algo que se llama amor. Y ni la brujería más cañona negra del mundo va a ser que ame Salim. Punto, se acabó. Sí, pero si ya ahora Geraldine va a contar todo en un libro, pues la historia no va a terminar. Porque entonces también si ella cuenta cosas... ¿Va a contar en un libro? Sí, va a ser un libro. Ah, pero va a ser del grupo de las que han escrito más de los que han leído. Va a escribir un libro y va a contar toda su verdad y está bien, será su punto de vista. Y después veremos qué dice Gabriel. Su veldad. Su veldad. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.